ah qué cagas tío cuño no me jodas tío cómo te vas a subir el 3 he equivocado pero cómo te vas a equivocar del 1 al 3 si cómo has jugado con tu mente y cómo has jugado con tu vida es que pensaba que tenías el 3 el pavara se vio un bluestón alfa alfa un vecino que escucha va a pensar que soy retrasado y no se equivoco cuál de las dos mejores del H está rota la de la izquierda la de la derecha no la de la derecha no ese está muy bien también va a ir fumando alguna vez y si no lo has hecho lo harás alguna vez no no ostia biblibiscuit cuidado nuestro puto amigo vivo el biscuit cuidado el puto gorila está viejo ya le falta le falta le falta el puto gorila le falta le falta no tiene pinta Jordi el Jordi lo harás lo harás la de la derecha O sea, no he visto al ángel Decirme ni que no, tío O sea, me ha dado los 20 pavos y ha desaparecido De la faz de la tierra Creo que no lo voy a volver a ver nunca más Picha, si el pavo ha venido a ser suscrito y ha dicho Te doy visto por 20 pavos Yo creo que el pavo estará untado, ¿no? Nada, te ha dicho dímelo, está activo mi compa Llegué, ¿qué pasó? Ah, que te había dicho Que si doble o nada, tío Te he dicho antes Que si queda tu daño, le das 20 más Y que si no, él te los devuelve A ver Lo de devolver, se puede negociar ¿Qué quieres que doble o nada haces tú? Es lo que Es lo que Es lo que Yo gano Y tú no ¿No te parece correcto? Ese plan suena bien, ¿ves, Julio? Ese plan suena bien ¿Cuál? ¿El que me des 40 pavos? ¿Y yo no te dé nada? ¿Tú crees que este bien que puedas jugar contra gente de mando siendo de PC en lo que a mí me parece es una desventaja basada? Sí, bueno Según mis cálculos, si juegas con el mando Eres peor Objetivamente Pero no significa que seas peor player ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que vas a tener un techo Que con mando O sea, que con PC no tendrías En caso de que Seas hiper bueno Claro Eres peor persona Eres una mierda, loco No me está abusando este Este game Para el top daño Este pavo juega muy cagado, tío Si hubiera por el top daño No, no, por favor No, tú No, tú Tienes falta que me tenga que suciar el T3 Que no voy a hacerme la pela Es que me la pela ¿Veablo? Eh, Ángel ¿Veablo? Si que doy top daño ¿Me das los 20 euros a mí? Voy a... Cuidame, bueno Voy a tener el daño Me voy a hacer Bueno, si he echado daño con esto, tío Bueno, si he echado daño Dice que me he echado daño Cabrón No me jodas Me ha cortado ¿Ah, te ha cortado el 1? Claro Me ha dado el 3 Hostia, eres malo, eh No, tú eres peor No, no, él es mejor que tú No, no, en serio Que no es ello, de verdad Me caso, tío Te lo juro Tío, de verdad que no, tío Hermano Te lo juro En serio, en serio, en serio Tío, créeme, tío Créeme, créeme Por la mamá te lo dije Oye, Ángel me ha ignorado Es que a mí no me quiere pagar, tío ¿Quieres un estafador? ¿El qué? ¿Quieres un estafador? Venga, vamos a estar hablando Yo he preguntado aquí ¿Tú eres buena fe? Si el Joshua hubiese sido de Play ¿Qué le dirías? Es imposible En mis días se respetaban a los consola players Tenías a Lubis Player 6000 X y White Inglegen Me cago vivo Uff Te unea Te llega a unear Doctor BattleBiscuit Y te reporte en serio Me cago en los muertos Pensaba que iba a tirar el hilo para otro lado Me ha quedado dos de vida ¿A dos literales? A dos literales Es que pensaba que le quitaba más, tío Pero ya un puto Gladiator Venga, va Voy al Blue Y se lo robo Vivo de Biscuit ¿Este y este? No te he quitado todo la vida a este tonto Pobre Manu Manu, seguro que te está haciendo el tablet ni peando No te he quitado ¿Venga? ¿Me puedo ir al block? El de este Deja, va a tratar ¿Ey, puedo perderle ese? ¿Que, que, que, que farme un montón de damage contra ese, tú? ¡Ja ja ja ja! ¡Ble, Biscuit! Dios, que malo eres, cabrón ¡A lo corté, doctor! ¡A lo corté, doctor! ¿Me voy a quitar? ¿Por qué no le cortan nada? No, 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 no. ¿Qué dice Clau, tío? ¿Qué canto era ella? Se va acá, se va acá. A ver, creo que sé exactamente a cuál te refieres. El 3 está muy bajo. A ver. Ya lo subió. Y un mejor de medio. No, 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 no. ¿Qué más ha hecho esa pregunta? Que no coja más el TTS. Que no salga el Barcelona de aquí, cojones. No, 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 no. No, 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 no. He visto el ultimo TTS que me han metido Doctor Burle Biscuit Pero es que el Sakai Good no lo ha dicho bien Pero el Doctor Burle Biscuit de eso si lo ha dicho bien Es un minuto De culo De culo Que opinas de que Vicente del Bosque se haya hecho Que dices en serio A ver yo he escuchado todo doble Doctor Burle Biscuit Doctor Burle Biscuit Si algo bajo el TTS A ver Pongo el siguiente La verdad que esto de jugar por el top daño Me está gustando Estoy como extra concentrado Coño Oye Pero esta gente que se llama amigo Quod Eh si son panas Y es que la he escuchado No Don Doctor Burle Biscuit Yeah Pichas, si a mí las Kiss me dan igual Yo lo que quiero es daño Lo que pasa es que el pavo ha yuqueado Con el blink Consejos para hacer GM Suscríbete La acabo de poner Joder, solo una hostia ¿La has quitado eso? Bueno, le quitas más que a mí uno entero ¿Tú hay un nota aquí? ¿Quién es? Ah, en Berlín Algo ese Hay otro, hay otro Pásatelo bien, Juli ¡Bolo Busquets! Doctor Google Busquets Ya ha sido bueno Buenas tardes señores Soy el gran respetado TTS Y vengo a informarles de su continuo uso de mi persona Para el de Google Busquets Preferiría que me dejárais descansar un rato Que entre la mona y la macarena No hay espacio para que lo pase con mis hijos Seguramente lo entenderán Y si no es así Comedme esta XP Puta, tío Estos son 35 segundos que pierdo estos daños Porque mueres, tío Joder, iba a hacer un destrozo ahí Me estás haciendo la seta perfecta, tío No He esperado un predictor, Blink Y yo que sé que tenía Blink, tío Lo que tendría que haber hecho Es tirar la puta bitch al Batman O directamente no fallar último Tengo un puto notas Pero yo que sé Como este PAO no yugía ni No sé, tío No, me he perdido la spameada de Google Busquets, tío ¿Qué cojones salvamana? Ah, en medio Me he muerto, tío Es tiempo que pierde estos daños Yo creo que la Skadi no lo puede robar, ¿eh, gordo? Sin coña ¿Qué lo vas a robar? Está viendo cómo juega, tío Pues no sé Sakuki, ¿no? Hace más daño el calder que ella, tío Bueno, pero eso es daño que le cuenta él Pero Yo tiré a Eji o algo, Manu Cojones Me tengo que ir, bro Para la próxima te pido God ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no ¿Cómo? Paga, paga, antes de irte Ángel faltando a su pala Todos daños, todos daños Todos daños, Ángel Yo nunca pensé que Aquí en el puerto de Ruico Me iba a ser un tigre recto Cabo en la puta Todo el tryhard de este game Para nada, tío No dije que sí para esa Picha, era un doble o nada, cabrón Era un doble o nada Yo me quedo con tu dinero Que me has pagado ya Y en caso de que yo quede Todos daños en esta Pues me das el doble, ¿no? Si has puesto es un buen plan ¿No? Hay veces que el mono Tiene que dejar de bailar Por la plata, tío Picha, que lo cual he tapado, ¿eh? Por hacer lo que me gusta ¿El qué? ¡Ojo! Ya por cojones Voy a quedar todos daños Niños, niños 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 Como he confiado ahí Vaya Rango Ascienden a los soldados Que tienen eyaculación precoz Acabo Pineros Jajaja 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 He escuchado la rata No se sabe Hay una rata aquí Hay una rata aquí Se está riendo a mí Persona que más odia pelearle Nox Esto que sigue yendo al wave ¿Eso era un kepri? Es un puto kepri tío ¿Pero esto qué es? Las que fuman lukados y te hablan de ti Esas son samaritanas de la morra eh Vaya puta humillada tío Comenme los huevos Tú y tu prima tío Anda que no Anda que no ¿Qué culpa tiene la prima que no me cae bien tío? Tío 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 ¿Quién se ha pillado en el purín? Yo crujiger bien sexy Muchas gracias mi loco por los 31 Y alguien me está fallando y no sé quién es Es una rata, joder, es una rata en serio Voy a matar Qué caga tío Cuño Vaya crítico la ha soltado a ser que, cabrón No la vas a salvarte a ti, picho La verdad es que sí, me está fallando pico Normal 1500 de 12 básicos, tú Bastante guarro, en verdad Fui master en console y ahora está imposible llegar a Daemon 3 Creo que estás en PC Hombre, es diferente Con crossplay te va a tocar gente que es mejor Mejor, entre comillas Me voy a meter un Gakir, ese entepeche y espalda ahora otra vez, tú No hace falta, en verdad ¿Por qué no? ¿Tú crees que tiene idea? Me gusta Si os supongo que he sido Bibli Biscuit nivel 14, eh Con un Spirit Row con mamá, ¿no? Ficha de qué caga, tío ¿Qué quieres? ¿Subir de él o no? ¿Subir de él o no? ¿Quieres subir de él o no? Contéstame, ¿quieres subir de él o no? Yo no te dupeas Vale, vale Lo tomaré como un sí Me llevo esa wey, por eso Ficha de nieve y te caes, tío No, no te voy a ir robando, ¿sabes? El que roba a sus compañeros, tío No te voy a ir ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Oh! Es un cagón Ni mierda le he quitado Julio Julio No copiaste Es que no sé O sea, me he ido para atrás y ya Julio Levent El rojo va a vi Te beneficia más Que me haga miembro O que me suscriba Pues depende de con qué te suscribas o te hagan miembro, brother Si te haces miembro con Hércules Es 4.99 Si te haces miembro con Arturo Son 20 pavos Si te suscribes con Tier 3 Son 20 pavos Si te suscribes con Tier 1 Son 4 En plan Mira, a ver Lo que tú prefieras, brother Sinceramente Hombre, a ver Prefiero que te haces más dinero Pero si te lo puedes permitir, claro Pero con que te suscribas con Tier Me sirve, la verdad Si te lo puedes permitir Evidentemente No soy gilipollas, ¿eh? Embarrar la casa vale Pero eso no te crees Eso significa que no te lo puedes permitir Fija esta punta de ir a la universidad Gaste tus ahorros La mapalata de ambas ¿Cuál te conviene? Hombre, aquí en Witch La mapalata son 4 pavos En YouTube son 2 El que es, perdón ¿A mí por qué? Que yo no he sido oleado por el total Tía, vaya, me da igual Te tienes que tomar como reto personal Si voy total ya no Sí Normal, o sea Estás ahí tirándote con un bolillo Ficha Te ha tocado el Dr. Robo de Blitz Que te encontran Que te ha dejado parmear El Dr. Robo de Blitz Que nunca veremos al Julio Con la raza jugando un Wipe Injusticia Te llevas al 100% en YouTube No, es 70-30 creo No sé si puedo decir eso No, te ha puesto el Dr. Robo ¿Por qué te hace? No Una cláusula de chupacón No tiene pinta ¿Por qué? ¿Por qué le follen al Rush, tío? Hablaba el Rush con el Warchi ¿Habla? ¿Habla el Rush? Igual si lo tiene ¿No te gusta que le invitaron a una serie? ¿Y el de Hilo también? No, no me acuerdo ¿Por qué fue el Warchi que invitaron a una serie? No era de Minecraft No, no Era de Minecraft Era de Minecraft, loco Era una de los russos, loco Era un puñetazo al final Pégamelo, pégamelo, ven Ven, ven Te lo pegue Vengo, un puñetazo y un beso No sé, pero me podéis confirmar Si puedes venir a Llan ya, tío Vaya palo, loco ¿Si puedo qué? Si puedo venir a Llan ¿Pero no iba al pavo ese? 100% no 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 sé, el día 21 Si esto me lo han movido como aquí Ahí lo he ido Hostia, que diabólico ¿Has visto lo que ha hecho? Hostia puta, tío ¿Qué ha hecho? Le ha metido un 1 a los 2, cabrón Y le habrá salido crítico de mí en los 2 Enough for today, hermano Bueno, por lo menos se ha dado cuenta Y top daño como rendo personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!